y bueno gente espero se encuentren muy bien el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire informativo gente quería como pudimos ver este va a estar de vuelta a la casa de papel va a estar de vuelta chicos así que yo pensé que es que ese evento nunca más iba a volver pero me acabo de enterar que en otras regiones ya salió y bueno no salió de la misma manera que cuando llegó pero va a estar llegando de esta manera que cosa no vas por lo más probable es que esté llegando de esta manera no se sabe capaz que pongan en una ruleta o cosas pero de que va a volver va a volver yo pensé que eso iba a ser exclusivo que nunca más iba a llegar y todo esto así que para los que no pudieron conseguir la skin ya sea tanto como la de hombre y la de mujer ya sea la pared lula la skin de la camioneta y todo eso bueno aquí van a tener una segunda oportunidad de poder este conseguir las cosas y que no les tengo fecha exacta no les tengo fecha exacta no les puedo decir si va a salir de aquí en diciembre o enero porque obviamente vienen muchas cosas recargadas pero lo más probable chicos lo más probable es que si llega si llega y va a llegar así que crucemos los dedos para que llegue de suerte así que chicos muchas gracias por todo el apoyo a todos los que están suscribiendo y nada chicos nos vemos en un próximo vídeo chao como dijo vladimir una paja y a dormir vladimir cuando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!